Hola Plan Poderoso, como os dije en uno de los especiales, en los favoritos del mes estoy viendo la serie de animación Wings Club o Club Wings según donde lo veáis la sexta y séptima temporada las estoy viendo en latino porque se ve que en España no la hicieron, no la dieron y pues bueno, le fui comentando a mi hermana Nuri y dijo, ah, pues a lo mejor ya me enganchas a ver la serie y esas cosas y no sé por qué hablando dije, pues mira, me parezco a esta chica, a esta Wings, a esta hada, por esto, por lo otro y me dice, ya tienes un vídeo y eso es a lo que vamos, ¿en quién me parezco? En cada una de las Wings De Bloom, la protagonista, tengo algo en común que me encanta, su alegría es muy alegre, muy positiva igual que yo, siempre buscar el lado bueno de la vida Estela, en lo contrario, es como yo por otra cosa, porque siempre dice lo que piensa a veces mete la pata, madre mía con Estela yo con el tiempo he ido aprendiendo a que no se pueden ir diciendo las cosas siempre como las piensas puedes hacer daño a la gente, pero Estela es joven todavía y lo suelta, sí pero es muy simpática De Flora, el amor por la naturaleza, ella es la hada de las flores, a mí las flores la verdad no me gustan tanto como los animales pero sí que disfruto oliéndolas, yendo a hacerles fotos, no cultivándolas, pero me gusta el colorido que tienen así que sí que tengo amor por la naturaleza y además estoy a favor de todo lo que sea ecología, reciclaje, cuidar el medio ambiente Musa es muy enérgica, pero sensible yo hice un test hace poco y tengo mucha sensibilidad no me acuerdo ahora como se llama, hipersensibilidad o alta sensibilidad, algo así si os interesa, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios y ya os haré un vídeo sobre esto De Tecna, que le encantan los ordenadores y chatea con su novio tiene un novio, Timmy, que es uno de los especialistas que son como una especie entre magos y guerreros y a él también le gustan mucho los ordenadores y se hablan más por internet que en persona y a mí me pasa lo mismo, porque a mi novio lo veo los fines de semana y alguna vez solo los domingos así que en eso me parezco a ella Laila, o Aisha, según el país en Latinoamérica creo que la conocéis como Aisha pues se parece a mí en su fortaleza y su decisión no tengo esta cosa que tiene ella de deporte, de ejercicio soy muy mala para estas cosas pero sí que tengo una fortaleza interior una cosa de... si quiero una cosa voy a por ello me sigo a lo que me digan la gente paso de todo el mundo y cuando paso por una mala situación pues soy fuerte miro de levantarme rápido, de tirar para adelante de decir va, que llorando o enfadándote no vas a conseguir nada y ahora desde que estoy con el libro del secreto y desde que conocí a mi novio y así ya no me pasan estas cosas estoy mucho más fuerte de Roxy que os voy a decir es el hala de los animales así que su amor por los animales me encantan los animales las mascotas, los animales salvajes ahora no tanto pero de pequeña me gustaba mucho leer libros de animales ver documentales ahora siempre veo vídeos en youtube, en facebook no sé, me encantan los animales de siempre y me encantaría tener un caballo es mi sueño Daphne, pues simplemente es la hermana mayor de Bloom y tengo esa cosa de que yo también soy la hermana mayor de proteger a mi hermana, de darle consejos, de ayudarla, de compartir tiempo juntas, pues en eso me parezco a Daphne si habéis visto la serie dejadme aquí abajo en los comentarios a que hala os parecéis o cuáles de estas cualidades se parecen más a vosotros o vosotras me es igual los chicos también podéis participar nos vemos suscríbete y darle a la campanita darle al like comenta y comparte